Muy buenas, ya lo ha dicho Oscar, yo tengo una manía y es que me gusta bastante imaginarme cómo sería si distintos personajes fuesen dietistas-nutricionistas, ¿no? Y si os confieso una cosa, yo creo que estáis un poquito en la situación de estar enfadados con nosotras, con el colectivo de dietistas-nutricionistas, y nos podéis decir eso de ¿os vais a poner ya de acuerdo alguna vez? Es decir, ¿en qué quedamos? ¿La leche es imprescindible o es un veneno blanco? ¿Cómo que es esto? ¿Que el pan hay que tomarlo cada día o ahora resulta que es lo primero que me tengo que quitar? ¿El vino es antioxidante o provoca cáncer? ¿En qué quedamos? Tenéis toda la razón. Y nos va a intentar echar aquí un poquito una mano Lorca. Yo creo que si Lorca estuviese vivo y fuese nutri conmigo, diría aquello de que no sabe distinguir lo que es sueño y lo que es realidad, que es un poco lo que nos está sucediendo. Os voy a invitar a que hagamos un recorrido con cuatro poemas de Lorca. Lorca, son inventados, pero cuatro poemas de Lorca, que tendrán un recorrido en lo que son los sueños, los sueños entendidos con todas estas perogrulladas del marketing, de la comunicación que nos dicen y que no son ciertas. Cómo nos revisten las cosas y como muchas veces las intentan vender de una manera como mucho más pomposa de lo que realmente son. Veremos también que hay de realidad esa otra mitad invisible, como dice el documental que le hizo RTV a Lorca. Esa mitad invisible que a veces da un poco de bajona, de ojalá fuese tan bonito todo lo que cuenten en alimentación. Y luego el aprendizaje, que sacamos de confrontar estas cosas. Aprendizaje porque es bastante complicado en nutrición saber qué pasa después de hacer una intervención o después de estudiar. Os pongo un ejemplo. Alguien se quita o empieza a tomar agua con limón en ayunas, dice, uh, qué bien me encuentro. Tomo agua con limón en ayunas. Sí, pero es que tú no sabes si es por el agua, por el limón o porque antes estabas desayunando 16 galletas. Entonces, realmente, ¿por qué te sientes mejor? ¿A qué se lo atribuimos? Por eso es importante hacer comparativas justas y Lorca, que era muy sensible ante las injusticias, que hemos visto hoy, nos va a echar un cable, hacer comparativas justas. Primer poema. Soneto de la dulce queja, de la queja, de cuando estás en ayuno intermitente. Esa queja. Todos los años una dieta milagro distinta, porque si funcionase alguna no habría que inventar una cada año. Y resulta que la clave estaba en no comer. Noticias frescas, completamente frescas. Del ayuno intermitente, que ha puesto de moda, y seguro que alguien de vuestro entorno está haciendo ayuno intermitente, lo sé, es así. En el que nos promete cosas muy trochas. Nos promete cosas muy serias. Que va a adelgazar, que vas a perder grasa, vas a rendir mejor. Incluso a veces caen contradicciones en sí mismas. Es decir, vas a perder grasa, pero te vas a poner como un armario. No. O sea, no. Son contradictorias. O estamos a una cosa o estamos a otras. Y se vende como muy pomposo. Se llega a decir hasta que estimula. La regeneración celular y que puedes tener autofagia de las células. Todo esto pinta muy bien. ¿A qué se debe? O cuál es la comparativa justa. Que estos efectos, sintiéndolo mucho, no los tiene el ayuno intermitente. Todos estos efectos se deben a que cuando alguien hace ayuno intermitente, es muy complicado meter toda la comida que necesitas a lo largo del día en seis horas. Es muy complicado. Y tú cuando haces ayuno intermitente, sin darte cuenta, acabas comiendo menos a lo largo de ese día. La gran mayoría de efectos del ayuno intermitente se deben a que restringen las calorías. ¿Mejor riesgo cardiovascular? ¿Más saciedad? ¿Perdido peso? Sí. Pero si comparas justamente, como querría Lorca, el mismo déficit con ayuno intermitente y sin ayuno intermitente, no da mejores resultados. Podéis elegir lo que os apetezca. Y si queréis regeneración celular, ya os digo, mucho mejor hacer deporte, muchísimo mejor hacer deporte que hacer ayuno intermitente. Sí que es cierto, bueno, pues que estas cosas nos permiten aprender cosas y sacamos ciertas conclusiones. Gracias al ayuno intermitente ya la gente no tiene ahí el crono puesto de que hay que comer cada tres horas, o hay que comer cinco o seis veces al día. Y estamos como muy relajados, ¿no? Eso está muy bien. Vaya birria de especias seríamos si no podemos estar ocho horas, diez horas sin comer. Ocho horas de ayuno no es ayuno, se llama dormir. Lo digo para que en ocasiones nos pase. Poema 2. La cogida y la muerte del colágeno. El colágeno, o cómo pasar de vender, manitas de cerdo, de cuatro euros el kilo a treinta euros el kilo. Básicamente es como funciona. ¿Tenéis alguien a vuestro alrededor que toma colágeno? Porque, así dicen, así, porque aprovechan y explotan algo de conocimiento divulgativo general que tiene todo el mundo. Y todo el mundo sabe y nos suena colágeno, nos suenan articulaciones. Por eso el abuelo, la tía Mariana, o quien tengamos a nuestro alrededor, le suena al colágeno a que le va a ir directamente teledirigido ese colágeno al menisco. ¿Hay estudios que muestran que el colágeno funciona y mejora lesiones y mejora rehabilitación? Y toda esta recuperación los hay, porque comparan tomar colágeno frente a no tomar nada. ¿Es una comparativa justa? Obviamente no. ¿Cómo lo podríamos confrontar? Comparándolo con otra proteína. Os damos colágeno a una mitad del auditorio y le damos proteína de lactosuero, proteína de guisante, proteína de soja a la otra mitad. Y nos damos cuenta que el colágeno da peores resultados. Porque es una proteína regulera. Es una proteína mala. Entonces, el aprendizaje que sacamos es que si alguien mejora no es porque tome colágeno, mejora porque está tomando más prote. Y la prote la usamos en nutrición para muchas cosas. Para deportiva, cuando alguien tiene a lo mejor una recuperación oncológica, si alguien se ha quemado en nutrición clínica para que los mayores no se desnutran, lo usamos mucho. No es por el colágeno. Era la proteína. Tercer poema. El gluten derramado. Gluten, que es el enemigo público número uno, es el mal en persona. Gluten es responsable del horno ibérico, de que vuestro vecino sea un pesado, de que suban el euríbor. El gluten se le han atribuido todos los males actuales. Se llega a decir eso, ¿no? Gente como muy ven de humo simplista, que dice que las enfermedades, la inflamación, todo o muchas de las enfermedades de la civilización actual se deben a tomar cereales o a tomar gluten. ¿Qué parte es cierto? ¿O qué parte es un poco crítica? Que nos estamos dando cuenta últimamente que no solo las personas con celiaquía podrían beneficiarse de una dieta sin gluten. Hay muchos más casos. Lo usamos en digestivo. Lo usamos con personas que tienen sensibilidad al gluten no celíaca. Es decir, que no tengo el diagnóstico, pero me quitas el gluten y me siento bien. Pero la gran mayoría de gente, es decir, el 90% de la población, si se ha quitado el gluten y ha mejorado, no es por el gluten. Es porque ahora come mejor. Quizás no te sentaba mal el gluten. Puede que fuesen las palmeras de chocolate. Quizás no te sentaban mal los macarrones integrales, por mucho gluten que tengan. Eso sí que sería una comparativa justa y en la gran mayoría de los casos no vemos mejoras. Lo podemos sacar como aprendizaje y hoy tenemos una gran pista. Cuando la gente hace dietas de restricción o cambia cosas, ya sea porque mete agua con limón, ya sea porque se quita el gluten. Y entonces, cuando me quito el gluten, me quito toda esa basura alimentaria, mejoro mi patrón alimentario. Pero que no era el gluten. Y por último, cuarto poema, cerveza de Cantejondo. Cerveza sin alcohol y menos mal que podemos hablar y criticar a la cerveza sin alcohol. Porque antes, durante una década, nos hemos peleado para intentar desmentir las mentiras y los sueños que intentaba colar la cerveza y el vino con alcohol. Esas barbaridades que se han dicho, incluso de la cerveza. Granada, una ciudad muy llena de mentiras con la cerveza y el deporte, por ejemplo, que nos han llegado a decir que la cerveza es una bebida ideal para rehidratarse. Como hemos podido comprobar todo el mundo los domingos por la mañana, lo hidratadísimos que nos encontramos después de haber tomado cinco cervezas por la noche. La bebida de reposición ideal, que claro, es tan buena que todos los equipos deportivos la usan. Absolutamente nadie, ¿no? Es decir, afortunadamente ahora nos tenemos que encontrar a ciertas mentiras o ciertos sueños que dicen que la cerveza sin alcohol es ideal para rehidratar. Pero ¿sabéis qué? Que en parte, si miramos esos estudios, son ciertos cuando hacen la comparativa injusta. ¿Por qué la cerveza sin alcohol hidrata mejor que el agua? Porque no va sola. Va acompañada de una cantidad de hidratos de carbono, cuando la estamos tomando, que arrastran también más agua a nuestro organismo y nos hidratamos todavía mejor. La comparativa justa sería tomarnos agua con una manzana, tomarnos agua con un plato de pasta al terminar a lo mejor esa prueba de ciclismo o simplemente con el aprendizaje que tenemos ahora. Cuando terminas la prueba deportiva empezamos rápidamente con la pauta de hidratación y de reposición. Yo estoy convencido de que si Federico estuviese aquí vivos sería un poco nutricionista de mi estilo. Yo soy albaceteño, no soy su albaceteño del que se enamoró, pero creo que haríamos juntos un buen equipo y lucharíamos mucho para combatir toda esta oscuridad e intentar aclarar a la gente estas cuestiones que muchas veces nos venden como sueños. Y aunque a veces nos gustaría que fuesen reales tenemos que aterrizarnos y darnos cuenta de que no son realidad. Si estuviese Federico hoy y tuviera que preocuparse por la salud de la gente, yo creo que se preocuparía por todos nosotros, por todas nosotras y ante la oscuridad de cada noche se encargaría que no hubiera ninguna noche sin luna. Gracias. 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 Gracias.